Bienvenidos a otro video amigos, soy JP y el día de hoy les traigo aquí al canal otro video informativo de Pokémon Un video de verdad calientito, a más no poder prácticamente me quema las manos Les platico bastante rápido, hoy hubo Pokémon Direct en el cual anunciaron un montonal de cosas Fue un directo bastante bueno, hubo una troleada bastante épica Y de verdad, tal vez no fue lo que esperaba completamente, pero estoy bastante satisfecho Les platicaré bastante rápido que fue lo que sacaron para no darle bastante vueltas a esto Bien, para comenzar, lo primero que anunciaron fue el Pokémon para la Switch Es básicamente casi igual al Pokémon de la Wii U Solamente que ahora hay Pokés de Alola, hay más Pokés si no me equivoco Y también habrá combates dobles No me lo tomen a mal, pero al final del día lo que hizo acá Nintendo Fue hacer exactamente lo mismo que pasó con el tema de este Mario Kart de Wii U A Mario Kart Deluxe de la Switch Aquí fue lo mismo, de Pokémon de la Wii U a Pokémon DX si no me equivoco Para la Switch Básicamente es como un remake por así llamarlo Pero bueno, vamos ahora a lo siguiente que anunciaron Que fue algo que puede estar bastante bien Tal vez esto no le interese de bastante a todo el mundo Pero les platico bastante rápido Va a haber ahora una versión en la consola virtual De Pokémon Gold y Pokémon Sile para las personas que nunca lo hayan jugado Por cualquier razón, ahora lo van a poder jugar en sus consolas Gracias a la consola virtual Esto va a salir en Septiembre 22 de este año Junto también con este Poké DX Pero bueno, vamos ahora a la noticia gorda La noticia por la que creo que todo mundo está acá Y es que anunciaron nuevos juegos gordos para Pokémon La banda que se esté preguntando Tiquerajo va a pasar Ahora debo de comprarme una Switch para jugar a Pokémon Que cuando salga un nuevo juego gordo La respuesta es que no Nintendo ha decidido no dejar morir la 3DS todavía Puesto que tenemos todavía para rato Ya que ahora va a salir nada más y nada menos Que Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna Para la Nintendo 3DS Al parecer vamos a volver a viajar a la región de Alola En la misma, bueno no sé si será exactamente la misma Pero la historia va a ser completamente diferente La isla no se será la misma Lo más seguro es que volvamos a encontrarnos con personajes del pasado Así es, no fue Pokémon Stars Que todo mundo estaba de Pokémon Star Remake de cuarta generación No, todo mundo estuvo equivocado Así que no tienen que hacer tanto caso a los rumores Porque al final del día pueden ver que no fueron ciertos Tenemos una siguiente versión para Pokémon Sol y Pokémon Luna Y algo bastante padre es que al parecer Necrozma es más importante de lo que parece Puesto que ahora podemos ver que tanto Sol Galio como esta Lunala Están fusionados con Necrozma Que de verdad se ve que viene bastante fuerte En el juego se ve que va a estar guapísimo Va a ser lanzamiento mundial en el mismo día Ahora no va a ser tema de sale una semana después en Europa O una semana después en América No, sale el mismo día en todo el mundo para Nintendo 3DS La Nintendo sigue viva que siempre viene bastante bien Pueden ver que la animación en lo personal creo que se ve bastante mejor Y aquí también van a poder ver que tenemos aquí ahora a este Lunala Fusionado con Necrozma que de verdad está bastante guapo En lo personal le tengo bastantes ganas Ahora solamente espero que me puedan decir Cuán juegos se van a comprar Ya sea el Ultra Luna o el Ultra Sol Agradecería bastante Si me ponen una opinión a mí Creo que me voy a decantar por el Pokémon Ultra Sol Pero obviamente voy a conseguirme ambos Dicho esto espero que les haya gustado Que les haya informado bastante Por cierto el juego sale el día Si no me equivoco 17 de noviembre de este año Así es Tenemos nuevo juego al año prácticamente Así que Nintendo Gracias No es lo que esperaba Pero estoy muy, muy satisfecho Tal vez veamos gameplay o algo por el estilo del juego Cuando sea la E3 No queda bastante Así que no se preocupen Si quieren información Muy pronto van a tener más Dicho esto me despido Hasta pronto Y adiós amigas